aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa eeooH what the fuck ¿Qué hiciste Mario? ¿Qué? ¿Lo he chico? NOOOOOOOO Estamos de nuevo No lo sé pero estamos de nuevo, en el lugar donde estábamos antes en el anterior vídeo de this ¿Qué lugar donde estábamos antes Mario? ¡Tengo miedo! ¡Le quiero! ¿Pero qué? No no! no me tire no me tire espera, espera espera ¿eh? ¿Qué? Es tu gorro Es mi gorro aaaaay そう ¿Estás bien? ¡Que estoy joya! WTF ¿Eh? ¿Te salió el argentino adentro? ¿Qué argentino, Mario? No sé, pero es que... ¡Mario, tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No pasa nada! ¡No, no! ¡Yo qué hice! ¡Ah! ¡Nada! ¿Qué ibas a hacer? ¡Me trajiste acá! ¡Me trajiste acá! ¡Yo no quería venir acá! ¡Y yo estaba durmiendo! ¡Que yo no te traje acá! ¡Que aparecimos! ¡No! ¡No, Luigi! ¡Ah! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! ¡Y ahora, Mario! No sé, pero está... ¿Recordás? ¡Pará! ¡Lucy! ¡Ah! ¡Cuidado, Luigi! ¡Ah! 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 ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¿Qué? ¡Déjame explicarte! ¡Te escucho! Ok, ¿recuerdas la última vez en que estábamos en el anterior video de Mati y quedamos atrapados en este mundo? ¡No! ¡No recuerdo nada! ¡No recuerdo nada! ¡Tengo miedo yo! Yo también tengo miedo, pero ¿sabes qué? ¡Me cansaste! ¡Es más! ¡Allí eliminaste mi cuenta de Fortnite y tenía todos los pagos! ¡Ahora! ¡Yo no eliminé nada! ¡Tú me trajiste acá a este mundo paralelo! ¡Lelo! 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 ¡Que no sé qué es! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Ahora vas a ver! ¡Vamos a pelear, perro! ¡Pero estoy aquí pegado! ¡Estoy aquí pegado y no sé dónde! ¡Te voy a matar, Mario! ¡Yo también, perro! ¡Te voy a matar! ¡Toma! 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 ¡Maldito Inmutil! ¡Ahora tienes! ¡Ahora tienes! ¡Ahora tienes para darte! ¡Y toma para darte! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Aaah! Ah! ¡Aaah! ¡Aаете! ¡Ah, sí! ¡No! ¡Me caí! ¡Ah! ¡Ahoras! ¡Te tengo en la rica! ¡Aaah! Ah! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Cálmate wey! ¡Cálmate! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ayúdenme! ¡Ay! ¡Espera Luigi! ¡Luigui! ¡Espera! ¡Espera Luigi! ¡Volvimos los camiones! ¡Podemos volver a... ¿A qué podemos volver? ¡A casa! ¡A casa! ¡Una otra vez! ¡Tírate, Luigi! ¡Tírate! ¡Ajárrate! ¡Ajá! ¡No! ¡No! Se fueron los camiones ¿Y ahora cómo volvemos? ¡Es por tu culpa que te tiraste al suelo, maldito Inuti! ¡Me caí! ¡No me tiré! ¡Me caí! ¡Te tenías que haber agarrado el pinche camión! ¡Basta de pegarme! ¡Quiero hablar contigo! A ver, dime, ¿qué quieres hablar? ¡Que tengo mucho miedo! ¡Y tú no me sacas de acá! ¡Pero qué no sé cómo quitar! ¡No sé si seguimos estando en nuestro país! ¡Que ni siquiera me acuerdo cuál es nuestro país! ¡Pero tú me trajiste! ¡Y tú me sacas! ¡Tú me sacas! Bueno, vení, vamos por la puerta O sea, es un poco lógico ¡Vamos por la puerta! ¡Ábrete! ¡Ábrete, mandita, puerta roja! ¡Ah, pero no me pegues! ¡Sí, me voy a pegar! ¡Me trajiste acá! ¡Me trajiste acá! ¡No me pegues, maldito! ¡Oh, toma, toma! ¡Ah, sí, quiero feriar! ¡A la trituradora! ¡Te vas a ir al infierno! ¡A la trituradora al infierno! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡No me levantes! ¡No me levantes! ¡No me acuerdas como hacía! Creo que tenías que agarrarme a apretar el triángulo ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, déjame! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ah, ah, ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Una! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Toma! ¡Ah! ¡Y un cabezazo! ¡Y una ciña! ¡Y una patada! ¡Fuera! ¡Y ahí tienes! ¡Y ahí tienes! ¡Y me vas a escuchar! ¡Y nunca más voy a venir a este mundo! ¡No! ¡Oh, pero que estoy ya dos, tres veces, cinco, yo qué sé cuántas! ¡Ah, ahora sí! ¡Voy a agarrar ese palo y te lo voy a partir por toda la cabeza! ¡Qué palo, hermano! ¡Qué palo! ¡Sácame de aquí! ¡No! ¡Pinche cabrón! ¡Cabeza de zapallo! ¡Ah! ¡No me voy a dar cabeza de zapallo! ¡Cabeza de limón! ¡Ay! ¡Toma! 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 ¡Vos, dos cabezas de zapallo! ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Agarrame! ¡Agarrame! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, Mario! ¡Ole, ole! ¡Andate por allá! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡Puede! ¡Puede! ¡No! ¡Chao, ma! ¡Ay! ¡Qué buen momento! ¡Se durmió Mario! ¡Se durmió Mario! ¡Vis a romper esto! ¡Vis a romper esto! ¡Así! ¡Así! ¡Este enano se muere! ¡Se muere! ¡Y nunca más me trae de nuevo acá! ¡Nunca más! ¡Se rompe! ¡¿Qué hago para romper esto? ¡Y que este... ¡Este enano se muere! ¡Se muere, maldito maldito maldito! ¡Ahí está! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Está fué este! ¡Ahí va! ¡Un, dos, tres! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Se deportó! ¡Hola Mario! ¡Hola Mario! ¡Ah, hola Luis! ¿Cómo estás? ¡Bien Mario! ¡Aca estaba esperando que te despierte de tu siquiera! ¡Ok! Yo me traeré a seguir durmiendo ¡Tú hazlo que estás dormido! ¡Aquichamos de nuevo! ¡Ahí está! ¡Este no se puede despertar! ¡Y yo tengo que tirarlo! ¡Y no puedo tirarlo! ¡Oh, maldito Mario! ¡Si no ofreces por vos, maldito Mario! ¡Mario! ¡Mario! ¡Ay, ya tú que me rompes! ¡Ahí está! ¡Ah, qué pasó! ¡Ah! ¡Chao Mario! ¡Mario! ¡Mario! ¡Chao Mario! ¡Mario! ¡Maldita Luigi! ¡No más Mario! ¡Maldita Luigi! ¡No, no, no, no! ¡Ah! 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 ¡¿Qué te pasa?! ¡Ay! ¡No, manita! ¡Ole Mario! ¡No me caí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Me quería estirar, maldita inútil! ¡Me quería ti! ¡Ah! ¡Ah! Luigi? ¡Oh! ¡Lui, tranquilo! Espera, Luis, escúchame. ¿Qué pasa? ¿Quieres volver a casa? ¡Sí, Mario! ¡Desde hoy quiero volver a casa! Bueno, pero si me intentas matar, no. Vení, seguime. Vamos a intentar bajar abajo. Obviamente, ¿no? No vamos a hacer bajar arriba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy a bajar arriba, dale! Bueno, callate. Y vamos a, no sé, buscar ayuda. Quizás, si encontramos el castillo de la princesa. ¡Está re ingenioso, Mario! ¡Vamos a buscar ayuda! ¡Y sí! ¡Vamos a buscar ayuda! ¡Vamos a buscar ayuda hacedora que estamos acá, peleando, peleando! Bueno, eh... Creo que eso termina acá. ¡Corre, Juan! ¡Pobre, Luigi! ¡¿Quién se sabe?! ¡Quieto! ¡Pobre, Pobre, Pobre! ¡Ruji! ¡Ruji! ¡Aaah! ¿Por qué no me avisaste? ¡Aaah! ¡Quítate, maldito imbécil! ¿De qué me voy a quitar? ¡Quítate, tú! ¡Quítate, tú! ¡Maldito esto! ¡What the fuck?! ¡Vas a pegarme! ¡What the fuck?! ¡Ah! ¡Estoy volando! ¡Yo también vuelo! ¡No vamos, nos vamos volando, Mario! ¡Sí! ¡No me pegue! ¡No me pegue que nos vamos volando! ¡Sí! ¡Espera! ¡No me he vuelo! ¡No me he vuelo! ¡No me he vuelo! ¡No me he vuelo! ¡Me caes tú! ¡No me caes tú! ¡No me caes tú! ¡No me caes tú! ¡No me caes tú! ¡Me caigo! ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pasa? Bueno... ¡Mario! ¡Mario! ¿Qué? ¿Qué hacemos? Bueno, la verdad estoy cansado de pelear. Así que... Y si mejor esperamos a que alguien, no sé, venga acá y... Y si no viene nadie... ¿Qué hacemos? ¿No quedamos la vida, la vida, la vida, toda la vida acá? Y si sonríe de Fortnite... ¡Eh! No sé... ¡Eh! ¡Mario, por favor! ¡Yo sé cómo va a vivir! ¡Mirá! ¿Cómo? ¡Mirá! ¡Escuchame, escuchame, escuchame! ¡Dime, dime! ¡Yo acá! ¡Pero escuchá! ¡Cállate! ¡Pero no! ¡Cállate! ¡Dime! ¡No! Bueno, bueno, en serio, pará desde el té que te vas a caer. ¡Sí! Mirá... ¡Yo acá tengo una bola! ¡Luigi! ¡Oh, sí! ¡Porque estoy inquieto! ¡Luigi, no te voy a decir si no para... Si te quedás quieto, quédate quito. Bueno, no puedo estar contento tampoco. Bueno, sí, cállate. Yo acá tengo una bola mágica que si la tiro, que la saqué de nuestro mundo. Y hay un portal... ¡Pero soltame! ¡Y hay un portal! O sea que vamos a romper esto. ¡Para, voy a tirar la bola! ¡Para, salí! ¡Salí! ¡Salí, Luigi, hablo serio! Ahí está, la tiré. Ahora rompé esto. Hay que hacer que se caiga hierro a nuestro mundo. ¡Rompelo! ¡Rompelo, rompelo! ¡Rompelo, rompelo, Mario! ¡A nuestro mundo! ¡Dale, dale, podemos! ¡Tú puedes, tú puedes, Mario! ¡Podemos! ¡Se están chocando los que se están... ¡Los amores, Mariel! ¿Luigi? ¡Mario! ¿Qué? ¡Estamos en la fábrica nuestra! ¡Sí! Espera un segundo. ¿Qué? ¿Eso habrá sido un sueño? Tuve un sueño horrible, Mario. Que vivíamos en otro mundo y no podíamos volver. ¡Es verdad! Yo también, bueno. ¡Ay, qué alegría, Mario! ¡No eras tan tonto como pensaba! ¡Dame un abrazo! ¡Dame un abrazo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Dame un chingo un abrazo, pinche! ¡Oh, mando! ¡Bueno, bueno, basta! ¡Ay, qué feliz que estoy! ¡Qué feliz que estoy, Mario! ¡Te quiero mucho! Voy a decir, yo también te quiero. ¡Vámonos a casa! Tengo... Quiero comer unos champiñones ricos que me den SIDA por un año. ¡Vámonos! ¡Vamos, Mario! Tengo mucho hambre. ¿Tienes una cervecita por ahí? No, no tengo cerveza. Pero vení. Acá está la puerta. ¡Abre, Mario! ¡Abre! Que me quiere ir de este lugar. Quiero ir a casita. ¡Lui, no! Que dejaron encerrados. ¿Cómo que encerrado, Mario? Todo el fin de semana. ¡Es viernes, Mario! ¡Es viernes! ¡Abre la puerta! No, ya sé cómo volver a casas. ¡Adiós! ¿Adónde?